A nuestra presentación a cada uno de los medios Chau, chau, saluditos 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 Chau, saluditos Chau, chau, saluditos Chau, saluditos Chau, chau, saluditos Chau, chau, saluditos 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 que años atrás él fue parte importante, fue fundador y coordinador de la Sociedad Unión Fátima 11, 12 y 13 de mayo. Hoy sus compañeros de la Sociedad le riten este espacio, este homenaje en agradecimiento por todas las motivaciones, por todas las recomendaciones, por esas enseñanzas, por ese ejemplo hacia los hijos, hijas, compañeros y compañeras. Recordamos en aquel momento en donde se reunían, él motivaba y decía, ánimo compañeros, hagamos nuestra feria, brindándole homenaje a nuestra patrona, la Virgen de Fátima. Gracias a ella nos ha brindado la oportunidad, nos ha dado vida, bendiciones a cada uno de nosotros. Los motivos del señor, señora, joven, señorita, quizás en alguna oportunidad que estuvo motivando a los jóvenes, señoritas, quienes hoy son parte del Comité Fátima. Muchísimas gracias, pedimos a nuestra patrona, que le dé el descanso eterno, porque sabemos que desde el cielo él comparte con nosotros en esta oportunidad. Precisamente en esta gran ocasión, en el cual, esta tarde, que quedará marcado la insomnia, de la sociedad, un diólogo Fátima, en el cual, un ambiente bastante especial, en el cual, en ese nube de algodón, hoy, recordamos a un gran amigo, a un gran padre, a un gran ser hermano, hoy, que precisamente, hace varias luces, varios solos, en el cual, él nos acompañó, y en esta gran ocasión, hace parte, padre querido, padre amado, amigo, que en su momento dejaste el legado, en esta gran comunidad, dejaste tu enseñanza, dejaste las costumbres y tradiciones, hoy, hoy te decimos, ante la patrón, Virgen Santísima de Fátima, gracias, a que hoy, estamos acá compartiendo, otro año más, de fe y devoción, hoy, te recordamos, con bastante cariño, bastante amor, lágrimas, en las mejillas, porque, sin duda alguna, ese hombre, hoy, nos hace tanta falta, aquellos consejos, al decir, que estas grandes actividades, continúen, día con día, hoy, estamos compartiendo, con cada uno, de los grandes amigos, quienes, hoy, nos acompañarán, muy bien, después de este, bellísimo, ha dejado de existir, y hoy, lo acompañamos, en esta tarde, en el cual, los aves, retornan a su nido, aquí, el amigo, campesino, hoy, retorna a su hogar, y que hoy, se sienta, en su sentimiento, compitero, y que se sienta, ese sentimiento, tan especial, porque, hoy, se vive, se goza, la fiesta de mi pueblo, la fiesta, de la aldea, Santa Ana, como, senango, totón y copana, hoy, que, precisamente, ante los cuatro puntos, cardinales, como, senango, hoy, precisamente, dice, presente, ante el mundo entero, hoy, la tierra de los riscos, los ponchos, y los baños cervantes, la tierra, de la poesía, de un gran poeta, Humberto Ocobal, hoy, estamos compartiendo, con los grandes amigos, quienes hoy, nos visitan, y nos acompañan, para que, juntos, podamos gozar, de esto que es, la pieza de mi pueblo, hoy, al compás, de este son titulado, San Pedro Jogovines, con los maestros, en el pentagrama musical, de, Maripa Arqueza, Unión San Pedrana, con Ufensa Total, nuestro corazón, se llena de alegría, en el cual, hoy, todos reunidos, podemos agradecer, ante, la Santísima Virgen de Baja, Santísima Madre, hoy, te agradezco, por la vida y la salud, gracias, por habernos acompañado, en este lapso de tiempo, sabemos, que no somos perfectos, que tenemos, precisamente, debilidades, pero tú, madre, como amiga, nos has acompañado, en este lapso de tiempo, en el cual, hoy, a través, de los medios, de comunicación, visual y auditivos, a través de, Estéreo Pazuqueña, 91.5 FM, y la Super Momosteta, Producciones Torres, Producciones y Radio, La Grande, de Sololá, Estéreo Clásica, La Consentida, de Momos, San Antonio, Super Estéreo, y Producciones, San Antonio HD, y Canal 98, son los medios, que hoy, nos acompañan, poder difundir, y compartir, toda la gran amenidad, la gran fiesta, que hoy, estamos compartiendo, desde, Aldea Santana, un momento, en donde hoy, nos encontramos, y nos reunimos, para esta oportunidad, hoy, y precisamente, hoy, a través, de los medios, de comunicación, hacemos, el cambio, de la Junta Directiva, del año, 2024, que lo presidió, el señor, presidente, Valentín, Licef Coyuch, fuerte, los aplausos, al señor, presidente, que en esta ocasión, entregará, este hermoso, cargo, que precisamente, agradeciendo, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, y hoy, tenemos, el bien, de anunciar, a la nueva Junta Directiva, del año, 2024, al año, 2025, al señor, presidente, José, Martínez, de Licef Coyuch, a quienes hoy, también, nos acompañan, en esta gran ocasión, también, lo acompaña, el señor, vicepresidente, Alexander Foncio, en los Estados Unidos, al secretario, Ernesto Martínez Pérez, pro secretario, aquilino, Enrique Real Argueta, tercer secretario, José María, Cabalutoy, tesorero, Anastasia de León Vicente, pro tesorero, Santiago Real, Itzef, también, lo conforman, los vocales, en su orden. Seferina de León, Pelicó, Giovanni de León, Itzef, Octaviano de León, Cuyuch, Eduardo de León, Itzef, Carlos Real, Abac, Fernando Pérez González, Miguel, Coyaja Cabal, Josefina Cabal, Pablo, Calel, Chilón, Rodolfo, Calel, Abac, Marcelino, Calel, Abac, Jorge, Calel, Calel, Alfonso, Calel, Chilón, Giovanni, Itzef, Cuyuch, Melvin, Chilón de León, Estuardo, Fernando, Prince, Batten, Chilón, Gladys, Coyaja Cabal, Julián, Tomás, Pérez, Aftún, Alfredo, Calel, Abac, Juan, Calel, Pérez, Juan, Calel, Itzef, Francisco, Pérez, Itzef, Mateo, Coyac, Vicente, Fernando, Cuyuch, Francisco, de León, Martínez, Sebastián, Calel, Itzef, Hilario, Rial, Abad, Arturo, Rial, Abad, Edgar, Cuyuch, Itzef, Tenninson, Agustín, Itzef, Abad, A los coordinadores, Valentín, Itzef, Cuyuch, Nicolás, De León, Aftún, Edgar, Rodolfo, De León, Abad, Gustavo, Itzef, Pérez, Julio, De León, Isiló, Eugencio, De León, Aftún, Nicolás, Cuyuch, Abad, Antonio, Felipe, Az, Castillo, Abelino, Acavalan, Xux, Telefino, Cicar, radicado en los Estados Unidos, Valentín, García, Pérez, Cipriano, Mutui, Pérez, Margarita, Itzef, Calera, Juan Andrés, Itzef, Iscoio, Victoriano, De León, Ischó, Mario, Porozco, Santa Isabel, radicado en los Estados Unidos, Los Peques, Ashby, Mateo Pérez, Carlos Pérez, Adelaida Vicente, de los barrios Santa Isabel, radicado en los Estados Unidos, Rudy, Amanda Canel, Edgar David, Itzef Pérez, radicado en Nueva York, y el famoso Gabache. Ellos son, que desintegran, la nueva junta directiva, del año 2024 al año 2025. A todos los presentes, esos calurosos aplausos, con señal de motivación, porque gracias a ellos, dichas actividades, daremos mayor rey a quienes se encuentran acá por Guatemala, y no cabe duda, a quienes están en los Estados Unidos, motivados, para que sigan adelante, no perdamos nuestra fe y devoción, porque sabemos, que todo es lo primero en nuestras vidas, sobre todo, nuestras costumbres y tradiciones, nuestra cultura, que a través de ello, nos identificamos, como guatemaltecos, y por qué no decían, como estén con su corazón. Y esto es precisamente, esta gran alegría, esta gran fiesta. Amigos y amigas, quienes hoy nos visitan, fuertes los aplausos, a la sociedad, unión infotiva, quienes hoy comparten con nosotros, gracias maestros, de Marimor Vista, Unión San Pedrana, con los buenos a dudan.